Banco solto a quien jamunabhtu a su mauihkata nyama Takenisa makikipaki Uka dua ustataraki machaka kajeros automáticos uka nakasa Usut mar kacherinakataki Personas con discapacidad upanakataki Xichaha akaka kajeros uka nakaha ir para kitamua arumpi Takihis kawinakamaru Kaukakolkisa uthastam Kaukakolksa abstarakta Kaukak tokeru sakolkemha makipayarakta Uka ampihis kawinakamaruza Uka ampiruza hasa kiwa mantaraki takuna teha walihachakampu nakaniwa Akaka kacheru nakanja uthara kiwa huiko markachirinakataki Ullart apkanya pataki kodigo braile satarakiwa Hasaki halawai emakaka kacheru nakaparu ukamaruza Hankaki uintarakim teknologi aukat hak utanakapto kisa Tukta nyatakeha utapunku nakanja hikatarakitawa marrampasata Yanaptiru kaha makiwa yanaptaraki tamuksanha Kichaha yataktawa machaka kacheros automatiko sukarakanha kun hamsa yanaptabharaki Usut markachirinakaru hawilta tatawa kuna pachasakutas kakim Patun kapusi pachanakawirnaqtabharaki Pakal kourunaka irnaqtasibkakiwa Banco Sol taqni wa jintas ktana Pachanakawirnaqtabharaki Pachanakawirnaqa